Hola, hola mis amigos En el video de hoy daremos contestación a una pregunta que fue formulada aquí en el canal de youtube por uno de los suscriptores del canal Entonces, esto está en el video de identificar los últimos éxitos musicales Para las personas que se han perdido algunos de los videos, los invito a que entren al canal Voy a explicarles por acá una cosita Que también me hicieron una pequeña pregunta sobre eso Me pueden buscar, colocan ejemplo DJ Fabio Triana Y les va a salir mi canal, este es el canal, dan click Y aquí Ok Van a encontrar la lista de reproducción Y los últimos videos que he sacado, también los más votados por ustedes Entonces, la pregunta está aquí en Cómo identificar los últimos éxitos musicales Listo Bajamos Y Nos aparece por acá Creo que es esta Sí señor El Pollo Loco Nos dice Hola amigo Yo tengo mi música marcada por colores Y las canciones que más me gustan Las marqué de color rojo Y otras canciones De otro color Mi pregunta Cómo puedo hacer Para que todas las canciones de color rojo Queden juntas Y todas las amarillas Queden juntas Igual Las que marque De verde O sea que Se agrupen Por colores Independientemente Del orden Cierto Para esto Vamos a abrir Virtual DJ Ya lo tenemos por aquí abierto Y El usuario Lo que ha hecho Es igual Colocar algunas canciones Con color Para diferenciar Y darle como más importancia Si ustedes se fijan Yo también tengo color amarillo Tengo color Pues el blanco Que viene predeterminado Tengo Un color Como magenta Un verdecito O un azul agua No sé El magenta es como más violenta Y Así Varias canciones Listo Pero lo que quiere es Agrupar Que se ordenen Porque si yo le doy aquí Por año Me la ordena por año Por artista Me la ordena por artista Por títulos Entonces Por la primera Que arranca el título Por tonalidad Pues Para que queden Todas Las 10A Si se fijan Queda agrupada También se puede ordenar Por VPN Pero no hay para color Porque no hay para color Porque lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Ah bueno Para las personas Que no sepan Cómo colocar el color Pues yo ya lo tengo en un video Pero lo voy a explicar Rápidamente Listo Ejemplo Tenemos esta Dímelo flow Damos clic derecho Le decimos editor de tag Y aquí Donde dice color Aquí marcamos El color Que nosotros deseamos Le damos ok Y listo Ya nos queda Coloreada la canción Vale Es muy sencillito Para que Vayan de pronto Ustedes Marcando las canciones Que consideren ustedes Que no pueden faltar En una fiesta Que se deben tocar Obligatoriamente O ejemplo También Pueden colocar Un color Las canciones Que tengan de pronto Palabras obscenas Como para decir Estas hay que tener cuidado En el momento O en el sitio Que se vaya a colocar Lo que tenemos que hacer Para hacer El ordenamiento De agrupación De colores Es lo siguiente Vamos a darnos Más espacio acá Y En la barra superior Esta Donde están Los Los ID tag Las características El año Artista Título Le vamos a dar Clic derecho Listo Vamos a dar Clic derecho Por acá Y se nos va a desplegar Esto Aquí nos va a mostrar Lo que está visible Acá Listo Y tenemos que buscar Algo que se llame Color Damos clic Y ya nos aparece El color Que hemos marcado Se nos desaparece El color De la canción Si ustedes se fijan Porque ya nos aparece Es una barra acá Listo Y lo que tenemos que hacer es Dar clic Acá En color Y ya nos agrupa Todas las que son amarillas Después Vendrán Vamos a bajar Un poco más Tengo bastantes Amarillas Bueno Después Como que Las blancas Si Bueno Las blancas Vamos a ver Por acá Tienen que aparecer Los otros colores Ok No aparecieron De pronto No tengo más Ah Estaban arriba Entonces Qué pena Aparecen verdes Y las azulitas Y las amarillas Listo Si queremos invertir El orden Pues Damos nuevamente A clic acá Y entonces Las que no tienen color De primeras Después aparecen Las amarillas Después aparecen Las azules Y después Las verdes Ok Y esa es la forma De agrupar Por color Se pierde el color De la letra Pero pues ya sale aquí El color En una marca Esa es la forma De agrupar Para mantener Y saber de pronto Decir Esta es como una pequeña Playlist También que yo tengo Y puedo mezclarla De color verde Puedo mezclarla De color rojo Puedo mezclarla De color amarillo Y es una forma También De hacer Una Playlist Digamos que Una forma Dinámica Con esto Espero haber contestado Su duda Su inquietud No olviden Dejar Preguntas En los comentarios Algunas Las contesto Ahí mismo Otras Pues si veo Que es necesario Y vale la pena Hacer el video Pues hago El videito Listo No olviden Dar like Comentar Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para estar siempre Muy bien conectado De este canal Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye